Muy buenos días, amores míos. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Este día no he podido salvar apenas casi audio porque justamente estaba haciendo un clima espantoso aquí en Barcelona. Un viento y un aire que apenas se podía hablar y poder tener una grabación buena de audio. Salimos corriendo, he dejado el micrófono en casa, he tenido que venir directamente aquí al consulado cubano en Gracia, como ustedes están viendo ahí la bandera representativa de nuestro país. Y bueno, ustedes saben que es un suplicio venir aquí. Ahora les contaré cuando salga el trámite que hemos venido a realizar y les contaré por qué, qué nos han dicho, qué nos han resuelto y bueno, en fin, vamos allá. Bueno, amores míos, ahora hemos salido del consulado. ¿Por qué hemos venido? Resulta ser que ustedes saben que a mí me estaban pidiendo mi certificado de nacimiento y mi certificado de soltería, o sea, mi certificado de divorcio. Justamente esto lo necesito yo para la oficina allí en Caleya donde nos vamos a casar. Extra, cuando fuimos al consulado turco a solicitar el documento de soltería de nene, que queríamos también el certificado de nacimiento de él, pues que se formó todo eso de que justamente él aparecía casado, etcétera, etcétera. También nos comentaron que necesitaban un certificado de nacimiento mío y un certificado de divorcio, o sea, que lo necesito doble, doble partida, doble papel. Me comentaron también que no me pregunten para qué, se los diré en el momento que vaya y sabré para qué, porque allí tenían que abrirnos un expediente, necesitan fotos también y de paso hacernos los documentos que necesitan pues para casarlo. Yo le digo al de allí del consulado turco, le digo, pero yo tengo un certificado de nacimiento allí en mi casa, pero según tengo entendido los certificados de nacimiento no vencen, entonces te lo puedo presentar. Él me comentó que en la fecha no importaba que lo podía presentar, pero necesitaba pues el cuño de mi consulado. Necesitaba el cuño de vigor del consulado aquí cubano. Resulta ser que bueno, le escribía al consulado preguntándole, no sabían absolutamente nada, me mandaban unos formularios de unos documentos que tenía que pedir en Cuba, exactamente eso no era lo que yo quería. Le dije, yo le expliqué lo que el consulado turco me había dicho y bueno, al final dije voy a ir directamente aquí para que me puedan explicar. En fin, el consulado cubano no hace ese trámite, no pone ese cuño, si o si hay que pedir el documento en Cuba. Nene me dice, pero el consulado cubano, ¿qué es lo que hace? Yo digo, bueno, déjenme decirles que para hacer un pasaporte está demorando, que es una barbaridad. Para solicitar un documento a través del consulado está demorando más de un año, o sea, más de un año para que esté legalizado por el MISRE, legalizado por el consulado español en Cuba. Imagínense, nosotros no podemos esperar un año, o sea, un año. ¿Vale menos? Sí, pero no. El consulado aquí lo único que nos explican es que bueno, miren, les recomiendo que si tienen una amistad, si tienen una familia que le pueda hacer el trámite, que se lo pueda agilizar y si no contactar con unas historias. Claramente que he dicho, pues voy a contactar con unas historias que yo conozco, que sé que es de confianza, y bueno, y ya está, que fue con los que siempre yo pido todos mis documentos y los de mi madre. Entonces, bueno, nada, las historias cobran 180 euros por cada documento y lo tienes en un mes en tu casa, un mes contando sábado y domingo, con todo el apostillamiento y con toda legalización, pero lo tienes, a ver, lo tienes seguro al mes. Y nada, hemos venido, hemos dado el viaje por gusto, yo sabía lo que me iba a enfrentar, pero en fin, y al cabo, el nene me dijo, sí, vamos a ir, porque el consulado, si el consulado turco dice que sí pueden ponerse el sello, es que sí tiene que ser, y yo le digo, no, 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 pero en fin. ¿Tú viste? ¿Cuál conclusión? Queremos, bien, un poco bien. Entonces, nada, amores, hemos solicitado, he solicitado ya el documento a esta gestoría, en un mes lo tengo en casa, ya tengo los cuatro solicitados, los dos de nacimiento y los dos de divorcio, y nada, es un gasto, un gasto fuerte, sí, pero obligatoriamente pues se necesita, porque no sé por qué razón el consulado turco quiere estos documentos, si en definitiva piensan, bueno, el documento que le debe de importar es el del, porque creen el mío, pero en su momento, cuando yo sepa por qué lo han pedido, qué es lo que van a hacer, en ese momento les contaré a ustedes. Y aquí estamos en el consuladito, en el consuladito cubano. Así que nada, amores, vamos a ir a tomarnos un cafecito. Hace mucho frío aquí en Barcelona, en Cali, ya también hace muchísimo frío. Me siento un frío realmente como si estuviera nevando. Y vamos a luego comer algo, y ya luego nos iremos a casa, que por supuesto mañana hay colegio y tenemos que estar activos. Así que nada, amores. Aquí íbamos en dirección a Calle Zamora porque nos comentaron, bueno, estaban repartiendo unas papeletas con un anuncio donde decían que justamente hoy iba a abrir un mercadillo que se llama La Oveja Negra aquí en Barcelona, y justamente se iba a abrir hoy. Como una ocasión excepcional, como una ocasión especial, porque tengo entendido que suele abrir X domingo, y sobre todo el primer domingo de cada mes. Le he dicho, nene, vamos a orgar, vamos a ver que nos podemos encontrar. Es la primera vez que yo asisto a un mercadillo de esta clase, y siempre dicen algunas personas que siempre te puedes encontrar pues tesoritos perdidos en estos lugares. Y yo como ahora mismo estoy en una etapa en la que no quiero gastar mucha ropa, además creo que con la que tengo es suficiente, pero sobre todo para él o cualquier cosita que pueda haber para los niños que sea imprescindible e importante. Aprovechando el precio, pues nada, nunca está de más, es lo que le he comentado. Entonces, de primer momento nos hemos encontrado con una colasa de personas impresionante. Justamente aquí ya llevábamos una hora esperando, pero nosotros resistentes, nosotros somos una resistencia, como dicen por ahí. Bueno, amores míos, hemos salido ahora de aquí del mercadillo este. Tiene una entrada de, bueno, de 3 euros aproximadamente, bueno, aproximadamente no, de 3 euros. Y toda la ropa que te encuentras en ella, pues te vale 1 euro. Ropa, accesorios, objetos, decoración, zapatos, extremadamente de todo. Tenía expectativas más altas y más amplias, tengo que decirles, pero me ha sorprendido de que no. No he visto tantas cosas que diga, wow, me ha impresionado. Son cosas de segunda mano, pero aún así no le veo que sea extremadamente bonito. Ustedes saben que yo digo la verdad en base a como yo creo y como yo veo las cosas, ¿no? Igualmente me he llevado una chaqueta para la niña, que sí la he visto, le he mandado una foto para ver si le gustaba y me ha dicho que bueno, que sí que le gustaba. Y he cogido unos accesorios así, unos anillitos para, alguno para la mami y otro para mí. Y una camisita que hemos cogido para el nene, pero igualmente no había extremadamente nada más para salir contento como yo pensaba que iba a salir con bolsas llenas. No sé también si es porque justamente llegamos a las 12, estuvimos una hora en fila. Ustedes vieron la cantidad de personas que había y lo poco que iban entrando, pero lo poco lento, o sea, lo lento que iba avanzando. Pero como han visto, el espacio también era pequeño. Y demás, ¿y qué más tengo que contarles? Bueno, también me sorprendió porque veía muchas personas con, bueno, vestidas bien modernas a la moda, ¿no? Y me sorprendió que vinieran aquí porque justamente lo que yo he visto no tiene coordinación con las personas que yo he visto. No sé. Y también hay de todo, han visto personas jóvenes, personas mayores, inclusive turistas, que yo digo, ¿cómo los turistas se enteran de que estaba esto, no? Había en japonés, catalanes, habían de todo. Y yo dije, bueno, va a haber algo potente, ¿no? Pero al final no. La verdad es que no. Entonces ahora vamos a, hemos llegado ya al metro y vamos a continuar a ver qué más hacemos. Justamente de camino al metro, hemos visto aquí, siempre me detengo a ver el Hotel Mandarín Oriental. Esta tela a mí me encanta la fachada que tiene porque es impresionante todo el tallado que tiene incostrado pues en sus bloques, como ustedes han podido ver a la entrada. Y me ha sorprendido porque hemos visto esta exposición, lo cual me sorprendió muchísimo porque siempre pasamos por aquí y nunca hemos visto absolutamente nada de esto. Como ya les digo, siempre me quedo observándolo solo por su fachada porque me parece que es súper interesante y que es súper bonita. No sé por qué razón, pero me gusta. Me gusta muchísimo ese estilo. Bueno, es que en realidad el Hotel Mandarín no es que tenga una obra o un estilo de arte en particular. Más bien el cambio y el diseño, la decoración del hotel, pues según he visto, están diseñadas pues para reflejar la elegancia y el lujo característico de la marca Mandarín Oriental. Y con eso, pues ofreciéndole a los huéspedes una experiencia sofisticada durante su estancia en esta ciudad barcelonesa. Fue restaurado y adaptado pues para albergar este lujoso hotel que yo no he entrado, pero dicen que es hermosísimo. Y ya me parece a mí ya, porque mirando simplemente la fachada, creo que es bastante llamativo. Y me sorprendió extra, porque como ya les digo, nunca había visto una exposición. Y justamente vi dos extranjeros entrar. Nos quedamos ahí paraditos detrás del cristal observándola, porque había seguridad a la entrada. Pero cuando hemos visto dos extranjeros pasar, he dicho, uy, qué raro. No creo que sean huéspedes, pero de todas maneras vamos a intentar a ver qué nos dicen. Si ya pasamos la vergüenza, pues ya la habremos pasado. Ni modo. Pero al final la entrada era gratis. Y ustedes saben que no hay un museo que sea de entrada gratis, y sobre todo que a nosotros nos encanta ir. A mí me encanta visitar los museos, me encantan las esculturas grandes. Todo lo que sea pintura, que muchas veces ni entiendo lo que significa, y muchas veces si no leo la descripción, la información debajo de cada cosita, pues tampoco ni sabría decirles ni quién es el autor. Entonces, este museo en realidad no pertenece al hotel. El hotel no tiene en sí un museo propio ni exhibe obras de arte permanentes en sus instalaciones. Pero, sin embargo, a menudo colabora con artistas locales e internacionales para organizar exposiciones temporales en su espacio. Y estas exposiciones, pues, suelen incluir una variedad de obras de arte contemporánea, fotografías, esculturas, y, pues, otros medios. Que normalmente, bueno, aquellas personas que están alojadas en el hotel, pues, pueden ver las programaciones y las actividades culturales y los eventos que se realizan en él. Me encantó esta pieza de león. Me encantó. Me enamoré de este león gigantesco, y sobre todo de lo que está hecho, del material. Es como un material reciclado de aluminio. Es aluminio, es lata, es latón. Creo que es una mezcla de todo. Y si se dieron cuenta, uno de los perros tenía hasta un zapato que es lo que representaba, pues, la nariz del animal. Creo que debe ser como un estilo de exposición basado en el reciclaje de los materiales, me imagino. Y ahora vamos a salir porque les voy a enseñar algo que he visto que a mí me ha encantado porque ese hotel también tiene como especie de su shopping donde puedes comprar tus cositas. Ay, este jersey. Este jersey es mi favorito. Pero miren qué lindo el vestido. Porque justamente el hotel tiene una selección de boutiques de lujo que ofrecen, pues, una variedad de productos de alta calidad y de moda para, bueno, para sus huéspedes que desean disfrutar de una experiencia de compra única y refinada durante su estancia en el hotel. Y aquí nos vamos a dirigir, amores míos, pues, a este restaurancito colombiano. Vamos a probar la comida colombiana hoy. Se llama Las Delicias de la Paisa y nos han comentado que tiene unos menús súper buenos y súper baratos y súper abundantes. Así que nosotros vamos a ir hoy a probarlo. Vamos a ver qué tal es el sazón y el sabor de los colombianos. Ya les estaré contando. Por lo visto, hasta el momento es chiquitito. Vamos a ver si logramos sentarnos y bueno, vamos a ver. Vamos a explicarles. Y este, miren, es el menú para comer y para llevar. Vamos a ver si lo haces. y pero y 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 bueno amores míos les cuento ustedes han visto este platazo tan rico colombiano de comida lo único malo del sitio es que no tiene donde no tiene mucho espacio donde sentarse y está súper lleno de personas parece que un sitio donde muchos colombianos sobre todo van porque estaba y y y y y y y y y no esperamos y nos quedamos aquí es una mezcla súper interesante de todos los sabores juntos me pareció súper súper bueno además bien he cogido esto que ya si hay alguien de colombia por aquí díganme si esta uva postobón es típico de colombia es gaseada nunca en mi vida lo había probado y bueno me pareció súper súper bien en unos arroces que si yo hubiese podido me hubiera comido todo pero no precios bastante económico justamente uno de estos creo que se llaman patacones que había pedido le llevo uno a la mami para que lo pruebe porque hay que bueno ese ese tostón de plátano frito con todo eso esos chicharrones o estos chicharrones eran eran demasiado buenísimos buenísimos nene yo like mucho mucho carne mucho carne de versión pollo vaca pero pero el maíz no cerdo extra patates pollo patatas cerdo ternera y extra queso 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 versión mucho pide versión porción mucho por si nene dice que le encanta el fanático de la comida latina él dice que los latinos no sabemos comer y que sabemos comer rico o sea él no va a tener problema el día que él vaya américa latina y sobre todo me encanta el acento de los colombianos eso era un amor el dependiente era un amor como trataba a las personas los clientes y mi amor y mi vida y princesa y no sé qué o sea un ambiente súper bonito súper tranquilo y sobre todo y muy importante súper acogedor yo siempre digo que a veces he tenido la oportunidad de ir a restaurantes costosos y en comparación con estos restaurantes de típica comida casera pequeñito así bonito me parece que no tiene ni la más mínima comparación me encanta la acogida de estos lugares pequeñitos así y sobre todo casero divino 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 hemos tenido que venir hasta hospitales que está en lo último de barcelona ahora tenemos que coger metro y tenemos que coger el tren para irnos ya casita y justamente amores también cuando veníamos en el bus escuchamos una conversación por teléfono de una chica que justamente cuando yo le digan en ese acento colombiano si o si tiene que ser colombiano tiene me decía que no yo le decía que sí que yo entiendo este papacito este mamacita como hablan que por ciento he visto también este carnaval que me parece que se llama en blanco y negro que me pareció una pasada de maravilla las carrozas y esas decoraciones espectaculares entonces yo le dije al final eres de colombia y me dijo sí y bueno ahí como teníamos casi 30 minutos desde donde nosotros estábamos hasta que hasta que llegamos ahí empezamos a conversar un poquito y ella me estaba contando pues que era precisamente como lo vuelvo y reitero colombiana y entre una cosa y otra que iba a regresar a su país porque la situación que llegaba aquí ya un año y dos meses estaba de manera indocumentada estaba trabajando de interina pero debido a ciertas situaciones pues se tuvo que marchar y ahora mismo se encontraba en una situación completamente difícil ella lo hablaba con varias personas que quería regresar a su país y muchas personas la tildaban de cobarde que muchas personas la titulaban de que no tenía la suficiente fuerza que cómo iba a regresar hacia atrás o sea y yo le dije mira yo no sé ustedes qué piensan díganme en los comentarios ustedes qué piensan al respecto yo les digo cada persona sabe el peso que carga no y sabe cuánto es su resistencia el hecho de que tú vires hacia atrás no significa que seas una cobarde o conocen ido la suficientemente de fuerza con para seguir adelante porque solamente tú sabes por supuesto lo que ha vivido lo que ha pasado y hasta cuánto pues puedes resistir si tú crees que en tu país vas a estar mejor que tienes trabajo que tienes una familia que te espera que tienes una casa que te acoge pues tú regresa de regresa te y con la cabeza viene en alta y con la moral bien alto que lo intentaste que peor es no intentarlo pero que no pudiste hay personas que que simplemente no aguantan hay personas que no aguantan pero mentalmente psicológicamente porque es demasiado fuerte solamente el inmigrante sabe lo que pasa cuando emigra dejándolo todo atrás y que justamente los planes que tú pensabas realmente no son como tú lo soñaste no ya me dijo me regreso a mi país me regreso a mi país comienzo de cero y ya está y yo le dije y entre tantas otras cosas yo le dije lo mismo dígame ustedes si tuvieran familias si tuvieran amistades que les hiciera esa pregunta ustedes quiere responder porque les responderían si ustedes le dicen regresen se y comienza de cero y quizás más adelante lo vuelve a intentar o quédate donde está pasando trabajo y esperando a ver si un día existe el milagro de que lo de que puedas solucionar pues no pues tu vida y muchas veces me gusta contar estas cosas porque a veces solamente podemos ver las cosas buenas creo que la edición otras ocasiones no la vida buena el que aquel ha tenido la posibilidad de comprarse un coche aquel ha tenido la posibilidad de encontrarse el trabajo de sus sueños que aquel ha tenido la oportunidad de poder viajar 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 pues me gusta contar la parte oscura que muchos inmigrantes pues pasan pasan en estos países no aquí no aquí en específico en muchos países de europa que no encuentran trabajo que son botados de las casas donde están que no tienen para rentar una casa que no tienen para rentar una habitación que trabajan de interino y que al final sufren muchísimas explotaciones y que inclusive les dicen si no si no te gusta pues vete entonces también está esa cara amores míos ustedes lo saben que también está esa cara oscura de la luna como había no sé creo que algún programa que había por cuba que se llamaba así pues miren y si no lo saben justamente hay un cantante hubo un cantante muy bien muy reconocido en cuba por los montañes que seguramente muchos lo habrán escuchado que falleció hace muchos años pero si hubiera seguido hubiera tenido una trayectoria todavía mucho más bonita que la que tuvo que hizo una canción para colombia colombia que linda y bella entonces siempre 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 me acordaba de eso porque siempre tenía en mente las canciones del pueblo montañé y esta de colombia era una de mis favoritas también y bueno amores míos nos vamos vamos con la barriguita llena le llevamos un pataconcito a la mercy para que lo pruebe entonces nada exquisito exquisito la comida de colombia perfecta me encantó me encantó o sea qué cosa más buena amores míos y ahora bueno llevamos el camino al tren al metro primero así que nos despediremos del camino en la barriguita